vale un zorrito un zorrito bastante verificado me ha pasado este perfil y me ha preguntado que sí que comente a ver si me parece si es natural o no vamos a ver siempre tengo que señalar un poco de prudencia estamos en su instagram estamos en fotos estamos muchos retoques señala que es de la w w w ff no señala que bueno natural la está y no seguimos igual vale como aquí aquí no aquí no aquí no pinta muy amistoso aquí en concreto no pinta no no es el típico brazo no es el típico brazo aquí tampoco promete demasiado es que no vamos a meter un lío nos dime que no es español al menos no es español no tiene pinta de español nos vamos a meter un lío siempre os encanta meterme en estos berenjenales que es que sea sincero es que siempre pasa lo mismo tío siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo tío siempre pasa lo mismo porque nada que pase a opinar estoy cansado ya de este tema estoy cansado estoy cansado porque va a estar es fuerte crees los límites está no sé qué y las típicas tonterías la gente luego que defiende estos perfiles es que tú te limitas no sé qué tienes los límites muy bajos está no sé qué él tiene los límites más altos pero está años luz también yo estoy años luz ok pero que el que le defiende también está años luz en lo que se vayan a tomar por culo ya también tío que se vayan a tomar por culo ya hombre estoy hasta la polla ya de esa gente que me viene es que claro como tú no estás fuerte bajas mucho los límites pero y si luego el que le defiende está peor joputa joputa estás peor que yo cabrón que me estás contando es que me toca los huevos tío me toca mucho los huevos y muchas veces lo he dicho que yo opine que alguien no es natural que yo piense eso que si tuviera que apostar dinero sería mi opinión lo he dicho 50.000 veces no siempre es porque yo piense que es inalcanzable sino porque digamos que como decirlo hay un compendio no hay como una especie de acumulación de factores que al final pues si tengo que tomar una decisión pues opino eso sabes cómo te digo esto es cuando lo hablé con suita cuando lo cuando lo ve con suita que yo en su día le desenmascaré que era un falso nati en la entrevista estuvimos hablando le dije ya más allá del aspecto que mostrabas muchas veces también joder te juntas con labrador te juntabas con con el tt este de valencia con el rafa mora te juntabas con un ambiente que era como bueno pues no es obviamente no es algo para decir pues es determinante pero coño al final si tienes dudas sobre alguien y estar con labrador siempre con el otro con los tetes de valencia que si las agujitas para aquí la agujita para allá pues al final son cosas que sumando pues si tienes que tomar una tienes que dar una opinión pues te ayuda no te ayuda pues a posicionarte pero la gente siempre igual no pero es que tú te piensas que los límites tal que son muchas cosas tío no seáis pesados con los límites muchísimas cosas joder que hay muchísima gente que utiliza y no y está años luz de sus propios límites pero y se utiliza que hacemos se utiliza que hacemos se utiliza tu abuela que hacemos joder es que es que no entiendo a la gente tío ya me he calentado veis ya me habéis calentado zorretes me sacáis estos temas y me sale aquí toda toda la vena porque han sido muchos años desde esta de esta mierda y no quiero ya está más mierda esta mierda no quiero más lo quiero más tito juárez no quiero más de esto que es un tema muy cansado es un tema muy cansado porque nunca vamos a saber la verdad va a haber personas que opinen que sí personas que no y luego los típicos tontopollas que te vienen con esas tonterías y es muy cansado de verdad de verdad por favor es de los temas que que más me han saturado en la vida dios mío porque claro encima lo que ocurría también a ver que que sé que era con buena intención sin ningún tipo de maldad pero lo que ocurría era que cuando yo hacía estos vídeos ya no sólo toda toda la 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 marabunda marabunda no que que generaba sino que mucha gente pues te venía oye mi primo es natural oye mi tío es natural oye este de mi gimnasio le hace un robado una foto pum me la manda este es natural yo pero por favor portense bien portaos bien no javi pero no digo en este caso digo en otros casos que en otros casos hay muchos casos que joder pues no son es que vamos a ver aquí el problema es quiero decir aquí lo fácil es bueno si una persona nos vamos a casos extremos está bueno casos extremos que ni siquiera tienes que irte a ejemplos como ron y coleman hay casos extremos hay casos de aspecto es que me da mucha rabia tío me da mucha rabia porque luego se ríen cuando tú señalas el aspecto o el look de química la gente se ríe en plan sí bueno mira está juzgando a alguien por ese aspecto tal pero es que hay aspectos muy cantosos tío muy cantosos tema de la piel se nota mucho tío se nota muchísimo hay casos muy 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 cantosos entonces en esos casos tan cantosos el tema de la del aspecto el tema de look de química y demás pues eso sí david pero es que aquí el problema es que tú tienes muchas posibilidades que tienes la posición un gran abanico de posibilidades puedes tener y las tendrás decenas de miles de personas que utilizan y ni siquiera a lo mejor quizás pasen ese supuesto límite y aparte que es que luego tienes la posibilidad de que gente se utiliza a lo mejor algo en monociclo una sustancia suave un poquito bueno wistrol iba a decir pero suave suave no es del todo yo que sé anabar sustancias suaves o a lo mejor gente que a lo mejor pues sí o sólo utilicen como se llama agonista de los receptores beta 2 que son climbuterol y salbutamol hay mucha variedad es muy jodido es muy jodido yo lo que sí que tengo bastante claro es que y lo siento mucho si suena un poquito lo siento de corazón pero yo sí que tengo bastante claro que la mayoría de los referentes fitness que se mantienen muy bien durante todo el año con un aspecto muy pegado muy definido siempre como disponibles para una sesión fotográfica por lo menos siempre muy bien durante todo el año y son gente pues con mucha repercusión y tal por desgracia si tuviera que opinar algo la mayoría de esas personas utilizan 3 y Gracias por ver el video.